Pues recibo un cordial saludo de parte de la licenciada y especialista en pedagogía del Proclor Rusi, Benguechea Sarache, de Soledad Atlántico, Colombia. Aprovecho la oportunidad para dar los agradecimientos a la industria de los danzantes por esta invitación, lo cual permite que los adolescentes muestren su talento artístico en todo su potencial. Muchas gracias y esperamos que a través de Los Adolescentes de Baila en América se siga propagando, promoviendo todas esas expresiones que hay en toda América. El tema de presentar a continuación, la puesta en escena, se titula Lamento y Alegría Africana, ritmo mapalé, en la cual se mostraba una de las danzas que tiene mucha trascendencia no solamente a nivel de región caribe, sino nacional e internacional y que forma parte como danza patrimonial del Carnaval de Barranquilla. Pa, 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 tu, du, 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 du Oh, 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 ó Oh, 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 oh Negro, negro ¡Ae! 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 ¡Aa! ¡Ae! ¡Aa! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!